Amigas y amigos de Somos Ángeles, una lectura súper lectura relacionada con nuestra divina Shakira. ¿Qué pasa en este presente, en este ahora con Shakira Isabel Mebarak Ripoll? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Ya partió para Miami sin los niños? ¿Será que Piqué se los quiere quitar? ¿Qué sucede? ¿Por qué noticias como tan hartas, tan aburridoras relacionadas con nuestra divina Shakira? ¿Será que ella está ahorita mal anímicamente? ¿Qué puede estar sucediendo? Vamos a mirar. Recordemos que nuestra hermosa Shakira tiene un corazón bastante sensible, es una mujer que, como todos los buenos seres humanos, se podría estar sintiendo dolida frente a tener que decir cosas que no corresponden a la realidad, pero bueno, todo por una estupendísima causa que son sus hijitos. Y recordemos también que en estos días Jordi Martin abordó a Shakira cuando iba saliendo con su hermano Tonino para Miami, entonces Shakira simplemente sonrió y ya. Fue bastante, bastante prudente. La prudencia que hace verdaderos sabios, como se dice en la novena de Navidad. Vamos a mirar energías para Shakira en esta época, en este momento, en este ahora. Vamos a ver qué pasa, porque yo les he dicho que con respecto al tema de Hacienda Segunda Partos y al año 2018, vienen cosas que a lo mejor y ella por el amor a sus hijos pudiera estar ocultando, pero cosas que sí afectan directamente al padre Gerard Piqué y esto es algo innegable. Todavía faltan cositas, todavía falta la tapa para ponerle al pomo en esta historia de dinero mal logrado de una mujer que sola tuvo que salirle al paso a este tema tan aburrido y tan harto en la que le metió obviamente Gerard Piqué. Entonces vienen varias preguntas. ¿Será que ahorita este hecho de que Shakira haya pasado por Hacienda le va a dañar a ella judicialmente su hoja de vida? Para nada, para nada. Vamos a mirar ahorita una energía importante. Recordemos que esto también le pasó a Messi, le pasó a Cristiano Ronaldo, que le puede estar dañando a Shakira legalmente su hoja de vida. Nada, absolutamente nada. Esto no tiene nada que ver con esta mujer que lo que hace es ahorita cosechar triunfos. Vamos a mirar entonces, vamos a ver, porque ahorita en noviembre también vienen otros acontecimientos relacionados con música y recordemos que nuestra Shakira hermosa nos ha prometido un álbum que todavía no ha terminado de completar para que el próximo año, o sea en el 2024, estemos viendo a Shakira triunfando con este nuevo álbum y sacando, claro que sí, música nueva. Y a lo mejor música que haga alusión a esto que tiene que ver con corrupción y con una hacienda, con un pulpo que yo les he dicho a ustedes, con un pulpo del que no se han salvado, incluso ya lo había dicho Messi, ¿no es cierto? Cristiano Ronaldo, una cosa que es una vulgaridad y que quien queda mal definitivamente es la hacienda española. Ojalá que esto le sirva porque quien ha quedado como un zapatín aquí en toda esa hacienda, ¿no? Y también pues de paso Gerard Piqué y su familia que más desprestigiados no pueden estar. Entonces no pensemos como que la cosa para Shakira es negativa para nada. Ella se ha quitado yugos, todavía falta, todavía falta y por eso yo les había hecho una segunda parte cuando hablábamos de hacienda y les decía que Shakira en un comienzo pues con sus abogados tenía clarísimo que ella podía atestiguar y mostrar pruebas para demostrar la verdad. Pero recordemos que los niños son muy pequeños y ellos no entenderían. Además, Shakira ahorita lo que tiene es que enfocarse en la música, en sus hijos y en otras cosas, menos en estar ahí, como se dice aquí en Colombia, vulgarmente pendejeando con algo que ya no le corresponde. Toca soltar y dejar esas energías. Viene la carta del discernimiento a propósito y arrancamos con esta carta para hablar de Shakira. La carta del discernimiento que nos está diciendo en este momento que miren, miren esto, increíble, increíble. Esta carta es muy disiente para quienes se han sentido preocupados un poquito pensando que Shakira ha sido vulnerada. Claro, se ha querido mediatizar, se ha querido convertir en un circo. Todo esto de Shakira es bueno o menos mal. Shakira la ha hecho como una reina, como una princesa. Salirse antes de que esto se convierta en un circo mediático para las mamarazis y para mucha gente que compraba por Gerard Piqué y quiere hacerle daño a Shakira y a su imagen, pero no lo logra. Ahora viene la carta del discernimiento. Les decía que o esto va dirigido para Shakira o no tiene el poder de decidir el tipo de vida que uno quiere. Así que Shakira no le está concediendo este poder a ninguna persona. Ella no le otorgó ese poder a Piqué, a la prensa española que está de parte de él y mucho menos a Hacienda, que es un pulpo de lo más bajo y de lo más corrupto y que ha quedado en evidencia para muchas personas. ¿Ustedes creen que otros famosos, importantes van a querer vivir durante un tiempo largo en España? España es un país divino. Yo he tenido muchos deseos de conocerlo y espero Dios me permita conocer Madrid, España, Barcelona, bueno, como sea, Madrid, España, se me sale así como, pero pues la verdad es que esto sí deja muy mal parado a España desde la parte de Hacienda porque la gente que quiere irse a vivir a España dice Dios mío, yo como que lo pienso y por culpa de Hacienda, no por la gente que vive en España porque allí vive gente demasiado maravillosa. Es un país hermosísimo. Además es uno de los países más bellos, ¿no? Que existen en el mundo. España es hermoso. Entonces la carta del discernimiento le está diciendo Shakira que la hizo como una princesa, que hizo lo que tenía que hacer. Esta es una carta que prácticamente está ratificando que lo que hizo nuestra queridísima Shakira con respecto a Hacienda fue increíble. Veamos que esto de la grabación de Shakira frente a la fiscalía, que inicialmente parecía como una humillación para verla ella grabada porque pues quien graba a Messi o quien graba a Cristian Ronaldo tiene un componente oscuro y turbio, claro que sí. El equipo de abogados de Shakira sale a decir después de esta situación que Shakira lógicamente tiene un equipo de abogados y recordemos a este abogados, a Pau Molins, que no ha sido cualquier abogado. Incluso ya lo he dicho anteriormente, ha sido abogado de la infanta Cristina y ha sido una cosa, una eminencia. Este hombre es una eminencia total. Y este hombre ha sido invitado a Radio Catalana a hablar y a destrozar a Piqué y a destrozar a Hacienda. Entonces, ¿quién ha quedado mal aquí? ¿Quién es? ¿Shakira? Para nada. Shakira ha dicho, ay no, yo ya me quito este peso de encima. Ahora, ¿qué sucede? Viene la carta de la protección. Ahorita vamos a hablar un poquito del tema de Piqué en este tema y el tema de los niños, lógicamente. Viene la carta de la protección y esta carta de la protección nos habla sobre que Shakira ahorita está súper, pero súper protegida jurídicamente de todas las maneras posibles. O sea, no hay manera de que a ella la vayan a afectar bajo ninguna circunstancia. Incluso este hombre, este señor Paul Mollins, nos decían, si ustedes han escuchado muy juiciosos, esta entrevista radial, que hay tres delitos de los que se le imputaron a Shakira que no tienen ninguna lógica, ningún sentido. O sea, que no son imputables bajo ninguna circunstancia. Así que, bueno, por ahí uno dice, lástima que pronto el tema no se haya dado para que se haya sacado esta verdad a flote, pero ¿qué pasa? Que Hacienda fue tan desobligante en la manera de comportarse con Shakira que ellos quisieron que se convirtiera esto en un circo y que estos días o estos 12 días en torno al desarrollo del juicio fueran vistos como un circo. Y que todos los medios de comunicación vieran toda la vida la historia de dolor, de tragedia que tuvo que vivir Shakira frente a este tipo. Y Shakira dijo, no, no les voy a dar el gusto. ¿Y por qué tengo que darles el gusto? Para nada. Entonces ella lo que hizo estuvo perfecto. ¿Por qué? Porque ella tiene igual la protección jurídica. Aquí no había ningún rollo, ningún problema. Lo que pasa es que Hacienda quería realmente afectar a Shakira de muchas maneras posibles y no lo logrará. Les he dicho, a Shakira le viene un dinero que le va a llegar, un dinero que le están debiendo a Shakira. Y le viene ese dinero y ese dinero muy seguramente le viene por parte de la familia Gerard Piqué. Ahora, que Shakira no va a mediatizar, que no va a salir en medios a decirle a sus hijos para que los hijos se den cuenta que el papá ha sido un corrupto, que el papá les ha robado o que el abuelo les ha robado junto con la esposa. Es un tema muy difícil porque es que los hijos están allí en medio. Entonces, esto se pudiera estar haciendo más bien por debajo de cuerda, pero ella va a recibir un dinero. Esta gente, clan Piqué, va a estarse bajando de un dinero. Así que el tema puede sonar un poquito triste, un poquito harto y que vimos a Shakira así como incómoda, sentada ahí en la palestra pública y uno siente ganas de llorar cuando la ve así. Pero pues fue lo mejor que tuvo o que pudo haber hecho Shakira. Y aquí viene una carta que es una carta en retrospección bastante interesante, bastante importante. Es una carta que habla sobre reconocer el error. Y sobre esto habló precisamente este hombre, habló Pau Molins en Radio Catalana. Que él fue muy claro, fue muy contundente al decir que le hubiera salido más barato haberse enamorado de Sergio Ramos que haberse enamorado de este hombre. Y ahí está diciendo muchísimas cosas. Para un buen entendedor, pocas palabras. Definitivamente este hombre, o sea, Gerard Piqué, la verdad que queda por el piso con estas declaraciones. Queda destrozado, vuelvo y lo repito, reconocer el error que significa. Que este hombre ha salido a decir en medios de comunicación lo que Shakira va a salir a decir o lo va a terminar de hacer en el álbum y la vamos a apoyar en todo lo que ella desee decir en el álbum porque no lo puede decir. Y la gente ha entrado a juzgar a Shakira y a decir pero ella porque sacó la canción del jefe, porque no lo puede decir, porque no lo puede decir así abiertamente, porque le queda complicado, porque Hacienda es un pulpo, porque es una cosa horrible. Entonces prefiere hacerlo a través de la música. Y atrás de la música ya se entiende divinamente, es un artista. Y nosotros también vamos entendiendo esta historia tan lamentable por la cual ha tenido que transitar Shakira, pero de la que ha salido lógicamente vencedora. Entonces reconoce el error, es una carta que nos está diciendo que a veces los errores se cometen por descuido o por ignorancia. Pues ella aquí va a saber que este hombre le iba a salir de esta manera y esta familia también. Pero bueno, aquí como lo dice este hombre, como lo dice de forma tan clara Pau Molins, y es que uno en la vida solamente tiene que tener el valor de reconocer que se ha equivocado. ¿Cómo? Pues muy seguramente ella lo hizo al confiar en este personaje. Dios que castiga a los malvados. Entonces usted dirá, no, pero es que ahorita Piqué está feliz, está con los niños, se los robó, se los quitó a Shakira. Ay, Dios mío. No, esos niños aman profundamente a la mamá. ¿Cómo así que la custodia para Gerard Piqué? Nunca en la vida. Ellos adoran a la mamá. Dios que castiga a los malvados. Miren la palabra, la palabra de la luz, la palabra luz. Y Dios que castiga a los malvados significa que aquí no es que ustedes crean que es que esto se convirtió en un circo mediático, que es que Shakira salió por la puerta de atrás y el hombre se está burlando y se quedó con los niños. No, pues que se quedó con los niños porque es que le toca. Es obligación de él estar con los niños. En anteriores tiempos ustedes se han dado cuenta que ha estado con los niños dos, tres días. Nada. Cuatro días. Póngale cinco por mucho y los devuelve ahí mismo. No. Él ahorita está asumiendo una responsabilidad. Y la responsabilidad es quedarse con los niños más tiempo. Ustedes saben que son diez días. Así que eso es lo que está pasando ahorita, que la gente empiece a hablar y atar caos y a decir, no, es que ahorita Gerard Piqué quiere quedarse con la custodia. O sea, cómo se va a quedar con la custodia de unos niños que no les gusta estar mucho con el papá. Ellos aman estar con la mamá. Es algo que no tiene lógica, no tiene fundamento, no tiene sentido común. Los niños siempre van a estar con la madre. Ahora, claro, que ella no les va a quitar la posibilidad de ver al papá. Esto va a seguir dándose así. Ustedes van a seguir viendo que los niños se van a ver con Gerard Piqué, que él va a ir, va a volver, va a ir, que ella los va a llevar, que si hay algún concierto en España, entonces ella los va a llevar y va a volver él a traerlos, lo que sea. Pero no es que definitivamente ahorita esta coyuntura de Hacienda le sirva para él quitarle los niños a Shakira. Nunca. No lo pensemos de esa manera. No seamos tan negativos, porque no es así. Por eso viene la carta de Dios que castiga a los malvados. ¿Qué significa la custodia? La custodia es una custodia que, de entrada, tiene que peso más para la mamá que para el papá. ¿Y la luz cuál es? La luz es que siempre Shakira encuentra la luz al final del túnel, frente a todas las, digamos, piedras, trampas que le pone este hombre. Entonces, eso es lo que estoy viendo de energía, como energía en este presente para nuestra queridísima Shakira. Viene la carta de la grandeza. Y la carta de la grandeza para Shakira tiene que ver con que, sí, claro, venía estresada, venía preocupada. Ella sabía, lo tenía claro con el equipo de trabajo, que ellos podían sacar adelante este juicio. Pero es que estos juicios no duran solamente los 12 días que se propusieron inicialmente. Estos juicios con Hacienda han durado años. Ustedes lo saben con este jugador. Ustedes saben que hay juicios que duran 10 años, 8 años. ¿Y quién va a ponerse en esa situación cuando es una estrella que quiere cantar, quiere sacar música, quiere compartir con sus hijos? Entonces, viene la carta de la grandeza para una Shakira que ha podido pasar por encima de circunstancias difíciles. Y esta carta de la grandeza le está diciendo a Shakira que, en este momento, tiene la capacidad de elevarse por encima de cualquier circunstancia o condición. Y elevarse a planos superiores para sentirse mucho más tranquila. ¿Sí? Esta es la grandeza que Dios le está regalando en este momento a Shakira. Sentirse grande a pesar de lo que está pasando. Fíjense que Jordi Martín se la encontró en el aeropuerto, la saludó. Shakira iba tranquila, pero uno dice que es artera. Siempre hay que contestar. Bueno, Shakira, y usted como... No contesta, pero tiene una actitud súper, como dice aquí en Colombia, bacana. El hombre le nombró hasta Sergio Ramos y ella le dio risa. Sonrió. No dejaban caminar. Y el hermano de Shakira les decía, bueno, pero dejen caminar, por favor. ¿Sí? Le estaba un poquito más serio. Shakira, tranquila. ¿Pero qué puede decir ella? O sea, qué jartera. Sale uno de semejante rollo tan jarto. De tener que ponerle la cara ya a una cantidad de gente que son unos pulpos, unos corruptos, que lo que quieren es robar. ¿Sí? Y tener después que encontrarse, bueno, Jordi y Martín me quedan muy bien, pero después uno ya como que salir de esa turbia, de esa arteria y encontrarse con los periodistas buenos, feos, bonitos, como sea, y que le pregunten nada. Yo haría lo mismo que Shakira, ¿para qué va a contestar? Y que hay que contestar nada. Cuando ella no contesta, perfecto. Increíble, fantástico. Eso la deja todavía mejor a ella. Bueno, esta es la lectura general para nuestra querísima Shakira. Ahora vamos a mirar. Entonces, el tema que respecta a los niños, el tema que respecta a Sasha, a Milan, con respecto a la tenencia, con respecto a la custodia compartida, ¿será que va a cambiar? ¿Será que los niños van a estar más tiempo ahora con Piqué que con Shakira? Vamos a mirar por energías que pueda estar pasando. ¿Será que Piqué se los puede quitar? Bueno, yo sí les dije que prácticamente que tenía restringido que los chicos fueran a cantar en vivo y en directo, en la entrega de los premios Grammy, pero sin embargo, ellos hicieron ahí su... Organizaron de tal manera que los niños sí, prácticamente terminaron cantando con la mamá, pero pues hicieron un pregrabado, pero pues sí, ellos sí terminaron cantando con Shakira. Vamos a mirar entonces. Entonces, energías de los niños en este ahora, en este presente. En este ya dirigías a Shakira, dirigías a la mamá y dirigías al papá. En esta época que pueda estar pasando con este tema de la custodia compartida. No, sí o me han destrozado a Shakira los medios españoles. Sí, solamente a Shakira, no lo veo de esa manera. Ustedes saben que los fans que tiene Shakira en el mundo son una cosa loca, una cosa increíble. Ustedes creen que los medios de comunicación no han salido a destrozar a Gerard Piqué y lo que hizo este hombre, lo que hizo Pau Molins. Entonces, qué pena, pero pues ahí sí, quien ha salido como un zapatín en todo esto es este hombre. Y Dios que castiga a los malvados tiene que ver con un hombre que va a seguir pagando, que va a seguir pagando dineros, que va a seguir buscando la manera de ubicar dinero para pagar, para pagar deudas que él tiene en este momento. No quisiéramos estar muchos en el cuerpo de Gerard Piqué y muchos en el cuerpo o en la circunstancia de Shakira porque Shakira lo que tiene es dinero para botar para el techo. Entonces, eso es lo que estoy viendo. Vamos a mirar entonces los niños. Miren, una explosión de magia, los niños y Shakira, un solo amor, el amor verdadero, el amor de la mamá. Ese es el amor de ellos, el amor de la mamá. O sea, esta explosión de magia es el amor que le produce a los niños sentir la cercanía de su mamá. Despertar del genio, ellos admiran profundamente a su Shakira, a su Shakira Isabel Mebaragri Paul, los niños aman a la mamá, están con la mamá, la magia de la tierra. Shakira tiene los pies muy, pero muy bien puestos en la tierra. Si ella se ha ido a Miami, pues obviamente él tendrá que llevarle a los niños. Pero aquí no estoy viendo que se los vaya a quitar, que se los vaya a robar, que les vaya a hacer algo para que los niños no estén con la mamá. Eso sería una cosa loca, antinatural. Entonces, Shakira está con los pies muy bien puestos sobre la tierra porque sabe que los niños están con ella, porque sabe que la custodia de los niños está garantizada para la mamá. Y lógicamente que también unos tiempos importantes para el papá, porque el papá tampoco se puede resbalar con sus responsabilidades. O sea, ya hizo tanto robándole a Shakira con su familia que pues ahora que no comparta con sus hijos sería el colmo de los colmos. Tal para cual, tal para cual indica que el amor de familia, el amor de Shakira hacia sus hijos, el amor de sus hijos hacia su madre, es algo que tiene que ver con una custodia que va dirigida a Shakira. O sea, Shakira gana siempre la custodia. Shakira gana los tiempos. Así que en ese sentido no tendríamos por qué preocuparnos. Todos tenemos ansiedad. Bueno, pero qué va a pasar con los niños porque están allá todavía con ese señor porque ese señor es el papá. Nos cae mal, pero es el papá. Y bueno, pues él tendrá que hacer lo propio para medio echarse un poquito la bendición y aparte de eso, intentar ganarse a los chicos que anteriormente venían como muy reacios a ver al papá. Más allá del ordinario, más allá del ordinario significa que la jurisprudencia está con Shakira de muchas maneras posibles y algunos dicen no, pero es que ahí parece como que el acuerdo de custodia se ha roto o no está andando por un buen momento. Estoy viendo que Shakira está ganando el acuerdo de custodia. Lo sigue ganando como lo ha seguido ganando siempre y ella siempre tiene la oportunidad de compartir más tiempo con sus hijos, de compartir más tiempo con Sachi y con Mila. Así que veo a una leona, siempre me sale esta carta, ¿no? Shakira, una triunfadora, una leona, una mujer hermosísima que está luchando por sacar adelante a sus hijos y una mujer que sigue teniendo la batuta con respecto al tema de la custodia compartida. Ustedes que creen que Shakira se va a quedar tranquila pensando que el hombre le quiere quitar a los niños y se va a ir así como así, no. Eso no funciona para Shakira bajo ninguna circunstancia. Viene la máquina del tiempo y viene la máquina del tiempo para mostrarle a Gerard Piqué que en el pasado pues él no ha sido el mejor papá del mundo. Así que él está en estos días intentando también como echarse al bolsillo a los chicos que han estado así como tan, con él como tan distantes precisamente por su comportamiento, por su manera de ser tan bastante, digamos, desinteresada con los chicos. Entonces, esto del desinterés que él ha mostrado ni pasado por los niños, ahora pues está queriendo incluso hasta en medios de comunicación querer vender que sí que él quiere mucho a sus hijos y que por eso no pudiera reclamar dineros y cosas así. Bueno, vamos a mirar entonces en el futuro, en el futuro, qué pueda estar pasando con Hacienda en, o con respecto al tema del 2018, que es un tema que no ha terminado, o sea, es un tema que en ese sentido todavía no se ha finiquitado. Ustedes dirán, ay, si a mí que es artero, o sea, Hacienda no ha terminado. Lo más importante, lo más complejo, lo más delicado era lo que tenía que ver con años anteriores, ustedes ya lo saben, ese tema era un tema grave, delicado, jarto. Esto que viene ahorita con respecto a Shakira, la segunda parte es un tema que ya es mucho más suave para Shakira. Ustedes dirán, pero no es más delicado. Es más suave para Shakira en la medida en la que las responsabilidades están clarísimamente, clarísimamente dirigidas a la familia Piqué, o por qué creen ustedes que hace este señor Paul Mullins esta entrevista, ¿no? O por qué haces declaraciones. Esto no es así nomás como que esta gente ya se ha acabado el juicio y todos están tranquilos y contentos. No es así. No es así. Ahora que Hacienda haya querido humillar a Shakira, la haya querido poner en ridículo, la verdad realmente no, fueron 20 minutos de tensión, pero chao, Shakira no le dio ni mucho menos la posibilidad de que la vieran a ella como trompo de poner. Así que eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que pasó. Vamos a mirar. Entonces, Hacienda hacia el futuro. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Qué puede estar pasando? Hacienda en el futuro. Vamos a mirar. Hacienda en el futuro. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar sucediendo? Entonces, vamos a ver. Sale la carta del mago. Miren este hombre que es una persona con una credibilidad increíble, con una historia, perdón, con una hoja de vida increíble y con una historia también de, digamos que de éxitos judiciales, que ese señor Pau Molins viene a hacer realidad algo para Shakira importante en el futuro, en el futuro relacionado con el tema de Hacienda. O sea que va a ser un éxito. Yo les decía que el tema de Hacienda para Shakira iba a ser un éxito, que no nos preocupáramos, que Shakira nunca iba a parar a la cárcel. Yo les dije jamás, ella no va a parar a la cárcel. Nunca, bajo ninguna circunstancia que teníamos miedo, claro que sí. Pero yo les decía de un comienzo, ella no va a parar a la cárcel. Y bueno, terminaron lógicamente con Hacienda pactando, pero pactando más porque definitivamente los niños están por encima de cualquier circunstancia, de cualquier circo mediático. Bueno, aquí veo definitivamente esta carta, la carta al caballo de San Rafael, que Shakira ahorita lo que va a buscar es en lo posible estar tranquila, darse un tiempo ahorita como para finalizar el año con tranquilidad, pues dedicada lógicamente a la música, pero estoy viendo que va a estar como muy dedicada a ella ahorita, como a descansar un poquito porque veo que también salió estresada cualquiera ahí como con el mico al hombro, al hombre, al hombro sale pues de una circunstancia así. Veo que en el futuro Shakira se va a sentir muy tranquila, relacionada incluso, me marca el número 2, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué el 2? Relacionada con algo que tiene que ver con un sentimiento que le pueda estar generando estabilidad, un sentimiento desde la parte emocional. Eso es lo que estoy viendo, o sea, que así sea un tema de, digamos, de momento, pero estoy viendo que Shakira sí va a estar más bien como en el futuro dándose la oportunidad de querer a alguien y de sentir que ese alguien la quiere a ella. Viene esta carta, que es el 2 del Arcángel San Rafaelito, que nos está mostrando que Shakira en el futuro pueda estar sintiendo ay, que todo este dolor, que toda esta jartera, que todo este karma se pueda estar transformando en tranquilidad y en un enamoramiento a futuro, en un enamoramiento de almas gemelas, uy Dios, o sea, dos corazones dedicados a crear una vida maravillosa en el futuro, más bien Shakira, pensando en otras circunstancias, pasando la página con respecto al tema de Hacienda, con respecto al tema de este tipejo y me parece fantástico porque qué rico que Shakira en el futuro ya la podamos ver como con esa tranquilidad de volverse a enamorar, eso me parece súper bonito. Veo que vienen resultados importantes relacionados con este hombre, con este abogado, que es una eminencia, resultados importantes, o sea, el pool de abogados va a estar muy atento, muy pendiente a otras cosas, pero ya estoy viendo que ella va a estar soltándolos, o sea, veo que ella va a estar soltando a los abogados para que sean ellos quienes se defiendan en el futuro con respecto a todo lo que tiene que ver con Hacienda, pero en el futuro veo que el tema se sigue abordando, no es que se acabó, se sigue abordando, y se va a seguir abordando por el lado del tema del Clan Piquén. Veo que Shakira va a estar ahorita realizando cosas con mucho amor, con mucha fe, veo que Shakira va a estar dedicada ahorita a la música, a estar descansando en estos días mínimamente, pero va a estar dedicada a la música. Veo a Shakira con una experiencia emocional muy positiva, veo a Shakira reunida con su familia, Tonino, que es un ángel de la guarda que siempre la acompaña, y su familia van a estar ahorita como muy pendientes. Estoy viendo que próximamente Shakira se va a dirigir a Barranquilla, o tiene algo que ver con sus padres, pero algo importante viene para la vida de Shakira más allá de Hacienda. Veo ocasión de celebración, la familia va a celebrar con Shakira esto de haberse salido de este problema tan jarto, tan aburridor. Veo que les espera algo muy positivo con respecto al tema del año 2018, algo muy bueno y muy positivo que tiene que ver con unos dineros que yo les he dicho que Shakira va a tener que recibir. Eso es lo que estoy viendo. Y la verdad, miren, suena una cosa muy loquís, pero pues es una realidad. Viene el al del arcángel San Gabriel, que está hablando de una Shakira que en esta época va a querer como, bueno, ya salió de lo más difícil, ya salió de lo más complicado, pero una Shakira que en esta época va a estar inspirada y va a tener un regalo de pasión, próximamente va a sentir una sensación de asombro frente a alguien que le pueda estar haciendo palpitando, que le pueda estar haciendo palpitar el corazón a nuestra divina Shakira. Una chica, también me escribía hoy, pero es que yo estoy viendo que Lewis Hamilton puede ser que esté saliendo con otra mujer, no es la que tú leíste la vez pasada, hay que leerla en una próxima, porque a lo mejor ella es como la mujer que es la dueña del corazón, ahorita Lewis Hamilton y yo, ay, Dios santísimo, claro, esta será otra próxima lectura, me la acabo de preguntar por este chico, pero pues fíjense que todas las lecturas de Shakira tienen que ir variadas y pues ir apuntando como a la necesidad del momento de saber información relacionada con lo que le esté pasando, por lo menos en ese presente a nuestra queridísima Shakira. Eso es lo que hay por hoy, hasta ahora, hasta este momento, y bueno, lo que vendrá para Shakira, ya sabemos que tiene que ver con música, con un álbum y que el otro año ojalá que arranque Shakira con la gira de conciertos y que llegue aquí a Colombia porque yo me moriría de la felicidad y de la emoción. Y recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a este canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, se hace con mucho amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina, comunidad hermosa de Somos Ángeles. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Ay, bueno, no olviden mirar aquí en Somos Ángeles, en tu canal, los signos zodiacales, con mensajes espirituales, con mensajes hermosos, mensajes del alma para ti, para que no lo olvides. Nos vemos. Bendiciones. Chao. Chao.